Este era el centro, Sánchez quiere enganchar, el centro está, gol de argentinos, gol de argentinos, gastó Perón, anota el primer tanto del partido, Perón anota el primer gol del partido, el centro que vino solo, entró la defensa muy parada de Patronato, le hicieron bien sobre la derecha, y anota el tanto a los 13 minutos del primer tiempo, no pudo llegar al palo del arquero, Matías Budiño parecía fácil para el arquero, y se fue al arco, gana argentinos y uno se pone en ventaja, si señor y bueno. Va a estar González Metili, mete otro centro pasado, golpe de cabeza, gol de argentinos, Ábalos, gol de argentinos, pero en esta Budiño llegaba muchachos, esto es gol de Matías Budiño, no te pueden hacer un gol así, de cabeza, Ábalos, un gol anunciado, un centro pasado, en esta falla, quiero decirles, el arquero de Patronato, a los 35 minutos del primer tiempo, Ábalos que no lo gritó por su pasado, Patronato mete el segundo gol de cabeza, pero es una falla garrafal del arquero, ¿eh? No sé si del arquero, pero también de los defensores, y me quedan las dudas, porque hasta el árbitro Truco lo miraba en línea, para mí estaba en posición adelantada, como a Truco le daba la sensación, cabecearon solo, estaba Ábalos y no sé quién más, Verón creo, al lado de él, los dos para resolver, en el vértice del área chica del otro sector, la pelota fue dirigida al otro sector, se la cruzaron por arriba, esas de bombita, al otro palo, Budiño amagó, es cierto, quiso ir a resolver, no pudo, se quedó y quedó a mitad de camino, me parece que también cuando quiso volver, ya era tarde. Sí, era muy tarde el propio Budiño, cuando quiso buscarla, ya estaba adentro, esa pelota después del cabezazo de Ábalos, que fue casi una masita, que no meto un frentazo de eso fuerte, el propio Ábalos, como una bombita por arriba, se viene patronato en esta.